con nuestra compañera Lourdes Castillo. Lourdes, adelante contigo. Así es, Marisol, tal como vemos en imágenes, este terrible accidente ocurrió esta madrugada. Casualmente nos encontramos en el mismo lugar en el que se subió este patrullero de la municipalidad de Surco, aquí en Vista Alegre, en Santa Isabel de Villa, en Surco. Este patrullero, tras que el conductor perdiera el control de la unidad, terminó finalmente empotrándose en la vivienda que se encuentra aquí al frente. Aquí, de hecho, habían dos vehículos estacionados, casualmente del propietario de la vivienda, en la cual terminó finalmente impactando este patrullero. Y podemos ver aquí parte de los daños. Así ha quedado la pared, bastante debilitada las estructuras. La puerta, de hecho, ya no cierra. Hay rajaduras aquí, a los costados. Ha quedado bastante débil. Y esto provocó que, de inmediato, ante este ruido fuerte, durante la madrugada, pues saliera el señor Alberto Paucar de su vivienda para saber qué había ocurrido. ¿Qué pasó finalmente, después de esta reunión que ha sostenido usted con las autoridades en la municipalidad? Me han prometido, no ha tipificado, solamente ha sido hablado, de que a partir del día lunes van a mandar a sus grúas para poder transportarlos y llevarlos a hacer el peditaje, ¿no? Porque en el comunicado decía que incluso me iban a apoyar con el traslado. Traslado que desde las 12 y media de la madrugada no escurría, pedé hasta las 10, me saqué a la comisaría. Hasta el momento se encuentran en la comisaría, están ahí parados, ambas unidades, y espero llegar a un buen puerto con la municipalidad para que salgan de esto, ¿no? Y solucionar los daños, ¿no? ¿Ellos van a comprometerse, se han comprometido? El día lunes van a... La municipalidad tiene un seguro, eso lo tengo yo bien claro. El detalle es que se accione, ¿no? Porque ha salido un comunicado, pero no se acciona, los carros están parados, ¿no? Y como le comentaba, yo con los vehículos trabajamos, hacemos un servicio de aeropuerto, casi diario hacemos, y están los muchachos, el chico que también trabaja conmigo está saqueado sin trabajo, entonces está... estamos perdiendo realmente ingresos, ¿no? Que no podemos tener, ¿no? ¿Con qué área específica se ha reunido usted? Es el área de imagen de la municipalidad, exactamente, ¿no? Y el área de prensa también, correcto. ¿Esperando el día lunes, entonces? El día lunes, hemos quedado coordinados para el día lunes hacer el traslado de las unidades a Santa Anita a pasar al peritaje, ¿no? Porque aquí vemos que ya incluso han plantado ya nuevos árboles. Sí, los dos árboles que se habían dañado por el accidente han vuelto a colocar un árbol correcto. Estamos esperando el día lunes, volvemos a retomar la información para ver en qué quedó su caso, qué fue lo que ocurrió el día lunes. Estamos esperando a ver la respuesta de la municipalidad de Surcos y en efecto se cumplió con el compromiso pactado el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Lourdes.